Bueno Manolo, si nos deja el ruido de fondo, enhorabuena. ¿Cómo os sentís? Porque veníais de segunda B y habéis firmado el playoff para subir a primera. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está el vestuario? Bueno, aparte del último gol que te deja un poco el sabor agridulce, porque la victoria la teníamos ya ahí, al final la prioridad era de meternos un playoff. Y bueno, sabíamos que el empate era un resultado que nos valía para meternos un playoff y la verdad que todos muy contentos. Yo creo que no somos conscientes todavía de lo que ha conseguido el equipo. Tenemos que tirar un poco la mirada atrás y ver dónde estábamos el año pasado. Ahora mismo estamos clasificados a falta de un partido para jugar el playoff para subir a primera. A priori no era nuestro objetivo, pero el equipo ha demostrado que le puede competir a cualquier rival, que hacemos muchas cosas bien. Y bueno, ahí estamos. Ahora vamos a preparar lo que queda, a disfrutar, que bueno, que ahora también yo creo que es momento de disfrutar por lo menos esta mañana que empiece el entrenamiento. Y bueno, a luchar, a pelear y a darlo todo como hace cada partido. Enhorabuena Manolo. Le hemos preguntado al míster por si tiene alguna preferencia ahora en el playoff y también se lo preguntamos a usted. No, la verdad que lo importante era meterlo en un playoff. Sabemos que todos los rivales que se metan van a ser difíciles, son buenos equipos. Por eso lo llevan demostrando todo el año, igual que nosotros. Y no hay ninguna preferencia. Nosotros tenemos que pensar en nosotros, en hacer las cosas bien, en seguir la línea que llevamos prácticamente todo el año. Y en la línea a seguir. Te pregunté después del partido de Málaga si te gustaría volver esta temporada a jugar en la Rosaleda. Supongo que ahora la intención es conseguir ese quinto puesto, afianzarse en el quinto puesto y evitar al Málaga, ¿no? Porque da la sensación de que el Albacete sí que viene un poco más hacia abajo y el Málaga tira un poco más hacia arriba, ¿no? Bueno, eso de las inercias tampoco nos podemos fiar, ¿no? Al final. Cuando llega el momento de jugar el playoff, todo el equipo se va a poner las pilas. Da igual que venga con una inercia mejor o peor. Esto nunca se sabe. Nosotros tenemos que fijarnos en nosotros. Todos los equipos que se meten ahí en playoff son equipos que han hecho un gran año, que se lo merecen. Todos son peligrosos y, bueno, tenemos que pensar solo en nosotros y sabiendo que somos los más humildes, que tenemos que también mirar para atrás y ver de dónde veníamos y seguir igual que hasta ahora. Hola, Manolo. Aquí atrás. Enhorabuena por la clasificación. ¿Qué se siente después del partido y ver que Son Mosh ha estado prácticamente lleno y se ha cantado, entre otras cosas, el himno a capela? Sí, la verdad que cuando he salido me he quedado un poco sorprendido, ¿no? Porque, bueno, ver el estadio como estaba, ver la gente cantando el himno, ¿no? Y, bueno, eso significa que la afición está con nosotros, ¿no? Que nos están dando. Nosotros también le estamos dando. Tenemos una unión ahí muy buena, ¿no? Y, bueno, este equipo no va a dejar de luchar, de pelear y de seguir dando la alegría. ¡Gracias!